El niño que ella fina tiene veinte La llevé a una tintería y pedimos no llevar Y salimos muy contentos con la cinta del lugar Y puse sobre mi carro la cinta y por siempre Fui pa'l otro lado, a mi no me abrí la puerta Y puse sobre mi carro la cinta y por siempre Fui pa'l otro lado, a mi no me abrí la puerta Bueno, en el momento que le iba abriendo la puerta de mi novia Un señor que se guardaba en un segundo piso Me gritaba Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa, ahí de vez en cuando La pisa, la pisa, ahí de vez en cuando La pisa, la pisa, ahí de vez en cuando La pisa, la pisa, ahí de vez en cuando Yo soy una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de nuevo cantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo noventa años y ya se me tiene veinte La llevo en moticería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la cinta del lugar Fue sobre mi carro, la pisa y por mi interés Fui pa'l otro lado, a mi no me abrí la puerta Fue sobre mi carro, la pisa y por mi interés Fui pa'l otro lado, a mi no me abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta de mi novia Unos señores que se encontraban en el momento Los pisos le gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le escondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando ¡Ey! 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 Y así se concentra! Calv JM, los mares… ¡Vaya! ¡Ey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya se alcanzaron? Gracias. Gracias.